Excelente, hay que hacer ese personaje. ¿No te llamó Pinky? No, no. Vos sabés que cuando ellos me llamaron para hacer este personaje, me dijeron, es Pinky, es Pinky. Después hablé con Sebastián Ortega y con la gente de producción, me dijeron, no queremos hacerla Pinky, no queremos hacer otra cosa. Y yo dije, no, yo quiero hacer a Pinky, quiero hacer a Pinky. La gente, yo me acuerdo mucho de ese momento. Me acuerdo, me acuerdo de Pinky. Y entonces me habían pensado otro peinado. Y ese día llegué y dije, vamos a Pinky, vamos a Pinky. Me decía que me contaba que para hacer el peinado te pusieron spray, hay una cantidad. Mucho, porque a mí se me... Batido y spray. Se te cae. Se te viene adelante. Y era Pinky, había que hacerla Pinky. Fue inolvidable. ¿Se acuerdan que...? Puso el corazón para todo eso, que después lo que fue, ¿no? La señora televisión, ¿se acuerdan? La señora televisión, le mandamos un beso a Lidia. Pero ¿se acuerdan que en esta audición, en este programa, la señora Pierina de Alesi llevó todas sus anajitas, ¿ustedes se acuerdan? Sí, de acuerdo, perfectamente. Que nunca se hicieron. Yo llevé un tapado de piel también. Yo también, yo también. ¿Quién sabe quién lo tendrá? Yo también. La gran estafa nacional. No quería comentarlo, pero ahora que lo hiciste. Sí, sí, sí. Hoy sí, la gran estafa nacional. Pero este capítulo era eso, un chico que fue a un bocado de chocolate y estaba la carta de él. Sí, sí, eso me acuerdo. Pero eso fue terrible. Sí, sí. Terrible, ¿eh? Terrible. Y vamos a comentar o a decirle también, a felicitarla a Claudia Fontán, porque está en la película, interviene en la película más exitosa del cine argentino este año, igualita a mí, ¿eh? Que estaba haciendo récords, ¿eh? Sí, la película. Hace la peluquera, ¿no? La peluquera. La peluquera de ella. No la he visto, pero gente amiga mía que la ha visto. Mira, ¿quién fue que la vio? Hay que verla. La voy a pedir, la voy a pedir a Sol que me la mande, o voy al cine a verla. Pero en el cine a mí me pasó una cosa terrible, me gusta ir sola al cine. Al cine sola. ¿En serio? Sí, porque yo soy pudorosa, y por ahí aparecen escenas de amor, escenas de sexo. No, 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 no. No es lista, no, pero yo pienso la verdad, no me ha pasado. Te rías solita, porque es una cuestión generacional, estoy con alguna amiga, me da como cierto, qué sé yo, no sé, qué pudor. Con un amigo todavía, pero con una amiga. No, 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 bueno, yo soy así, chicas, y no voy a cantar. Claro, chiquita, uno es como es. Está bien. Y siempre se me sienta alguien al lado, ay, Mirta, vino solita así. No, no para nada, raro, se me sienta para conversar. Y me cambio de asiento y se cambian de asiento. Entonces, nada, he decidido ver cine en mi casa, que es mucho más. Sí, te mandan una copia. Seguro, sí, sí. Y te va a encantar, porque... Pero tuviste unas críticas excelentes. ¿A quién la vio alguien? Miros tan divinos. Ah, Nacho, mi nieto, que me dijo que se ha reído muchísimo, muchísimo. Sí, es que Suarbertotti, Diego Kaplan, que es un director que no había incursionado en el cine comercial, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es una película de un millón de espectadores. Sí, es impresionante. Y una mirada, esos directores, bueno, a mí me encantan, ¿viste? Bueno, les cuento que Soledad Barrio y Noche Flamenca, que va a estar mañana, ¿no? Ay, dicen que es maravillosa. Dicen que es maravillosa. Se presentará hoy en el Teatro Auditorio Fundación de Rosario. Fundación Aspengo se llama, ¿eh? En Rosario. Así que veanla, nos ven mucho en Rosario, porque es una bailarina extraordinaria, ¿no? Él hace el flamenco como debe ser, no para el turismo, sino... Divino. Realmente conoce bien las raíces del flamenco. Ah, señora, así se llamó el capítulo de amor. De ayer, perdón. Los niños que escriben en el cielo, así se llamó. Los niños que escriben en el cielo. Por la carta del chocolate. Claro, del chocolate. Me acuerdo de ese episodio, me acuerdo. El famoso chocolate. El chocolate, sí, sí, el famoso chocolate. Así lo dice ella. Soledad, ¿y cómo está Chacho? Sigue el romance, ¿no? No puede estar arriba. En buena, en buenos saludos al Chacho. Racinguista, muere. Igualmente, igualmente, debo decir. Chico encantador. Pero tenés que venir a la cancha. Y sí, fui. ¿Cuándo? Hace dos años que fue. Ah, por eso. En esta temporada todavía, ¿no? Sí, fui. Me desajaron mucho, sí. Todos los racinquistas me hacen... Pero yo tengo miedo de ahí, ¿viste? Que si vas y pierden, dicen, uy, esta trajo mala suerte. A vos te falas lo mismo que a todos nosotros. Cuando sos conocido, en cambio, si ganás, todo el mundo te ama, sobre todo la hinchada, ¿no? Y bueno, y continúa el romance, ¿no? Qué lindo, me encanta. Me encanta que estés, muchachos. Me encanta, un personaje adorable, Chacho. Es adorable, la verdad que es un gran hombre. Debería tener una actividad más intensa en la política actual, ¿eh? Debería estar... Eso es invítalo a él y arreglatelas con él. Pero sí, es una expresión de deseo lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que es un hombre tan honesto y es un hombre tan inteligente. Y lo que tiene Chacho es que tiene una gran visión, ¿sabes? Ver las cosas, ¿no? Sí, sí. Te las canta antes. Tiene un gran sentido de observación. Ayer me acordé... Y cada cosa que dice, pum, veo que aparece, pum, me aparece. Guau, Dios mío. Ayer pasé por el bar, la varelita, ¿viste? Y me acordé de él, automáticamente me acordé de él. Paraguay y... ¿Eh? Y Scalabrini. Y Scalabrini. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que ir a una pausa, espero que voy a buscar el vagón, que nunca lo encuentro, chicas. Ustedes mientras tanto hablen. Ahí, o coman. Espera que tengo, Mirta, la veo todos los días, la adoro. Irene de San Justo, gracias, Irene. Claudia, sos una gran actriz, me creo todo lo que hace. Esto es mío. María de Azul. Piensa igual, María. Mirta, la vemos todos los días, está muy hermosa, un beso muy grande. Graciela y Ana Luz de Villa Mercedes, salviceamos mi hermana, Goldie. ¿Cómo se llamaba? La Pulga Largue. La Pulga Largue. Ahí está la obra que hicimos en el Cervantes. Yo nombré otras de Feido, que es maravilloso. Todo. Solita, te admiro mucho, estás hermosa. Te dejo un beso muy grande, Gabriela de Villa María, Córdoba. Gracias, Gabriela. ¿Y qué haces para estar tan bien, Solita? Este, bueno, estoy enamorada. Ya lo vi. Lo tengo a mi alberga también. Y las ayuditas, está bien. Y las ayuditas, sí. Y bueno, y por otro lado también, bueno, Camino. No, Chacho me ayuda mucho a la vida sana. ¿Ah, sí? Chacho es muy sano. El que haces, ¿cómo es sano? Extremadamente sano. ¿Cómo es sano? Soportable. Muy sano. Ah, no sé. Sí. ¿Por qué es extremadamente sano? No, bueno, porque lo jorobo. Ah. Porque vos sabés que yo soy un poco descontrolada. ¿Sí? ¿Cómo ves la Argentina en este momento? Bueno, es muy difícil generalizar todo, ¿no? Este, en primera instancia te diría que lo que me sale, perdón, que se me cayó la salida. Sí, a mí también. Este, en primera instancia, ¿se lo alcanzó? No, querida, ya antes, antes me lo levantaré. En primera instancia diría que el país está como muy confrontado en todo, ¿no? Son permanentes confrontaciones. Vos fijate que a mí una de las cosas que más me dolió de esto que me pasó con Claudio es eso. Es ni siquiera los que creemos que tenemos una condición de diálogo podemos, ¿no? Entonces, eso creo que cuando vos me decís solo, el fracaso no pasa por ahí. En todo caso, el fracaso es humano. El fracaso es las limitaciones que tenemos para poder comprendernos. Y está todo muy polarizado. Eso es lo que más me preocupa del país. Me preocupa enorme. Fue la única que le hizo una entrevista a la señora presidenta. La única, ¿eh? Y vos estuviste muy bien, además, porque en ningún momento demostraste molestia. No, no, no. Con todo el derecho del mundo no lo podía hacer. Que lo podía hacer con todo el derecho del mundo. Es decir, cómo le da una nota solita y no me la da a mí, que soy... A mí me hubiera encantado hacerla, pero la hice muy bien solita. No debe ser fácil. No, no muchos opinan que la hice bien. Yo lo que pasa es que, bueno, tampoco soy una periodista ni estoy preparada para hablar. Pero la hiciste desde ese lado. La hice desde el lado de la mujer. Eso te la dio. Muy bien. Sí, sí, sí. Porque sabía que podía... No sé, porque no nos pusimos en nada de acuerdo, ¿eh? En nada de acuerdo. No me pidió previamente nada, digamos. Yo creo que yo me cuidé mucho más de lo que debería haberme cuidado. Pero que fue un problema mío, no fue un problema de ella. Estaba bien dispuesta la presidenta para hacerlo. Estaba bien dispuesta. A mí me hubiera encantado. Me encantaría ahora. Hay una cosa generacional también, ¿no? Así ya te dicen, ay, ¿por qué no la invitás a la presidenta? Ajá, bueno. ¿Crees que no la invito? ¿Vos crees que nosotros no la invitamos? Además han estado aquí conmigo el expresidente y la actual presidenta estuvieron. De acuerdo. Lo que pasa es que ahora todo se ha polarizado tanto, chiquita. Sí, sí, sí. O estás con la alegría o estás con la presidenta, digo, quiero decir, para, ¿entendés? Entonces, esto me parece estúpido realmente. Y hay varias colegas mías que me critican por ahí que están muy bien con el gobierno. No se hace eso. ¿No les da vergüenza? No se critica a una compañera y a una colega, ¿eh? Eso no se hace. Claro que no se hace. Eso está mal. Porque no piense como ustedes o porque yo critique ciertas cosas del gobierno. ¿Les darán letra? Quiero pensar que sí. No, no, no. El subtexto me lo perdí. No sé si hay que preguntarlo. Mejor pensar que no, chiquita. Para ser buenas, hay que pensar que no. ¿Que no les dan texto? Claro. Ah, yo te puedo asegurar que sí. Porque, ¿qué pasó? No, no. Hay algunas actrices que están muy conmigo. Hay momentos donde me pierdo. Yo me perdí. La perdón, me perdí. Se le cuento. A ver, por favor. Hay algunas actrices que no las voy a mencionar, que están muy de acuerdo con el gobierno. Están muy oficialistas. Sí, eso lo sabemos. El tema es agredir a la Le Grande. Entonces me agreden, dicen cosas desagradables, injustas y mentirosas. Y eso no está bien, porque estés con el gobierno. Entonces yo llevo a pensar que alguien les da letra, che, a cacala a la alegrana, a fulano, me engano, porque opines en contra del gobierno, porque no estés de acuerdo totalmente en todo. Me había prometido no hablar de esto. No, no, no puede. En mi casa, de rodillas, al lado de mi cama, me dije, chichi, no hables de esto. Primero me persigné, después dije, chichi, no hables de esto. No, creo que por sobre todas las cosas que... No, chichi, no, chichi, no, por favor, ya estás tomada. ¿Sabes por qué te digo, chichi? Porque esa polémica la he tenido muchas veces. A saber, no hay que contestar. No hay que contestar. Yo no las mencioné. No, por eso no las mencionaste, pero no hay que dejarse de tentar. Porque hay que tener en claro, sobre todo en vos, una cosa. La infamia no llega, es decir, no avanza. Entonces es como mantener una pelea... Sí, pero la maledicencia es mala. Claro, la maledicencia es daño. Pero ¿cómo te defendes? Solamente alimentarse. Yo tengo la suerte de tener un programa de televisión, no me puedo decir razón. No, y además también a una le pasa también estar de un lado del otro. Yo me acuerdo, perdón, chiquita, pero yo me acuerdo cuando vi el programa con la Roseto, dije, ¿por qué, chiquita? ¿por qué la tratás de... La estuve muy mala. Yo estuve pésima. Y yo sé que ella tiene una autocrítica de eso, ¿entendés? Pero yo admito, es más, yo la llamé por teléfono el día del amigo, el día del amigo, lo he contado varias veces, para pedirle disculpas. Muy bien, lo sé. Humildemente te pido perdón, no disculpas, perdón, por el comentario que hice. Esto es un programa que se hace en vivo y de pronto salen cosas. Yo soy apasionada, ¿no? Yo soy apasionada, ¿no? Yo soy apasionada en todo lo que hago. Y a mí me lo digo 20 veces, 20 veces me lo han dicho a mí. Y el otro día la vi en un desfile, la vi en un desfile, yo estaba sentada y la miraba, le seguía la mirada a ver si me saludaba y no me saludaba. Pasó de largo, así con la vista fijaron a saludar. Bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Yo justamente se veía el programa que estaba viendo, que es difícil, porque el programa es difícil que lo podamos ver, porque estamos trabajando todo el día. Y lo vi y dije, chiquita, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, 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 sí, 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 sí. Horrible, horrible, horrible. Son cosas que uno tiene en la vida, que te quedan como un estigma ahí. Entonces sería bueno que de golpe una compañera que habla así, también reflexione de esta manera, porque creo que esto es la democracia, ¿no? Lo va gratuitamente, no viene a caso. Bueno, al que le vaya el sallo, que se lo ponga. De acuerdo. ¿Podemos seguir agradeciendo? Sí, señora. Bueno, yo quiero agradecer a Valeria, a Vanessa Aragón, que me maquilla siempre y que corre cada vez que la llamo. Y tengo una cosa muy neurótica con el pelo, porque me corta Granado, Alejandro, pero tengo a Pino abajo de casa y entonces, bueno, todos los días me voy a lo de Chino. Este es el momento para que hagas el mea culpa. El mea culpa para Granados y para Pino, muchísimas gracias. Estabas con el pelo más largo vos, ¿no? Sí, me lo corté para la novela, pero aparecí poco después. Ah, es que cortes, que adivino. ¡Pero que tengo humor! Tengo humor, tengo humor. Bueno, vamos a salir de la toportada. Y la gente me dice, ay, qué chiquitita, qué flaquita. Bueno, pero también yo me luda, eso nos ayudamos. Pero siempre, yo me luda vos, siempre. Bueno, mostrános qué tenés puesto, Solita. Yo tengo una... Es muy bonita, muy elegante. Cada un vestido comprado no lo voy a decir, porque atenta contra el mercado nacional. Muy bien, muy elegante, muy sobrio, muy sobrio. Pero no es nada, ¿eh? Mirá qué figurita tiene, ¿eh? No, patito también. Esa figura que... Mirá la cintura. No, no estoy más flaca, Solita, ¿eh? No, no estoy más flaca, chiquita, estoy más gorda. No, no, no estoy más flaca, chiquita, estoy más gorda. Bueno, en la televisión es gorda. Dice que la televisión engorda, el plasma engorda. El plasma es imposible. ¿Qué hacía tan flaca? ¿Le dice la voz? A mí también. Lípica. Son más joven, más lindas y más flacas. Cosa que me encanta. Bueno, nos tenemos que ir al... Ay, qué lástima, yo estoy encantada de estar acá. Bueno, ayer no trabajé, así que me podrían dar un poquito más. La verdad, no, no, no se puede. Bueno, Solita, muchas gracias, querida. No, gracias a vos. Es un placer tenerte acá, amorosa. Gracias. La quiero muchísimo, la admiro mucho, a este personaje tan fantástico. Y para que estemos más unidos. Sí, sí, para que nos queramos un poco más los argentinos. Un poquito más. Basta de hacernos daño, ¿eh? Basta. Ustedes, les agradezco porque me han hecho tan fácil el programa y tan llevadero. Al contrario. Estaba mal de espíritu cuando empecé. Estábamos todas mal de espíritu. Lo que pasa es que todas nos dimos la mano. Gracias, Soledad Silveira. Gracias, Soledad. Gracias. Muchas gracias, Cristina Vargas. Mil gracias, Claudita. Mil gracias, Felita. Y recuerden, señores, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta el mes que viene, señores. Muchas gracias. Sí, señor. Hasta el mes que viene. Chau, chau. Chau, María.